Inaugurando hoy, rescatando viejas historias, un centro de documentación e información Yulimar Reyes y Raquel Reyes, aquí en este espacio. Con estos dos nombres estamos honrando hoy la memoria de estas dos mujeres, pero también estamos honrando el legado de Hugo Chávez, que desde el plan de la patria ya pensaba en lo que es el patrimonio histórico-cultural de esta nación, la memoria histórica de los pueblos y el papel que juega la memoria histórica en los procesos libertarios de esos pueblos. En este centro de investigación ustedes van a encontrar más de 5.000 títulos. Quiero invitarles para que vengan aquí a este espacio, acá en la avenida Urdaneta, en la Torre Latino. También quiero invitarles a consultar la página web del Ministerio del Poder Popular para la Mujer, www.minmujer.gov.be Y allí tienen una pestaña que apenas ustedes toquen a Raquel Reyes y a Yulimar Reyes, se va a ver un despliegue digitalizado de todo el material que tenemos. Aquí tenemos libros, revistas, gacetas oficiales, afiches, material audiovisual sobre los diferentes temas de la mujer. Está abierto el centro a la publicación de las mujeres escritoras, que tenemos libros, que tenemos poesía. También podemos traer acá nuestros aportes. Gracias. 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 Gracias.